Aprovecho también para decir que no veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania. Como se expresaron unos legisladores, ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos. Eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, no estuve de acuerdo cuando le quitaron al presidente Donald Trump su cuenta de Twitter, porque eso va en cuenta de la libertad. ¿Cómo vamos a estar hablando de libertad? ¿Cómo va a quedar la estatua de la libertad de Nueva York? Se va a poner verde, de coraje. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si se llevará a cabo una medida de ese tipo, con mucho respeto, le damos una nota diplomática de protesta. Con todo respeto. Me gustó mucho lo que puso Volari. ¿Por qué no pones a Volari? Es Volari, ¿no? Volaris. Ya vean que yo me como las heces. Volari. 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 Volari.